¿Y después vamos a ir a la tienda? Hoy será un gran día, abuelo. Gracias, mi vida. ¡Bye, mamá! Señora, ¿me tienen estas panitas de jolata de colores? No, no las vendo. Bueno, gracias. ¿Tienes ranitas de jolata de colores? No, no tengo. Bueno, adiós. Adiós. Gracias. ¿Ranitas de jolata de colores? Ajá. ¿No? Señor, ¿no tiene ranitas de jolata de colores? ¿Ranitas de jolata? ¿No tiene esas ranitas de jolata de colores? Buen día. Buen día. ¿Me permite dos minutos de su tiempo? Sí, claro. Gracias, señor. Mire, estoy presentando unas manualidades. Son ranitas y hay de varios colores. ¿Qué le parece? No, no tiene ningún problema. 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 Gracias por ver el video.